El plasma rico en plaquetas es una novedad relativa en ginecología. Se ha venido usando en cirugía plástica, en odontología, en traumatología, porque se sabía desde hace mucho que tenía grandes beneficios a la hora de regenerar el tejido dañado. En el caso de la atrofia, del líquen esclero atrófico y una larga lista de enfermedades ginecológicas, se puede usar el plasma rico en plaquetas, que no es más que obtener una muestra de sangre en la paciente, centrifugarla, activarla y luego ponerla con una anestesia local previa en el sitio donde la necesitamos. Nosotros la usamos en la ginecología regenerativa y hemos visto que las pacientes evolucionan muy bien en el caso del líquen, en el caso de la atrofia, en el caso de las cicatrices postparto que son muy molestas, porque el plasma le devuelve toda la calidad que ese tejido había perdido. Y por último, utilizamos el plasma rico en plaquetas también de forma previa a una cirugía de suelo pélvico para que el tejido cicatrice mejor o después de las cirugías de suelo pélvico, que en algunos casos pueden tener una residiva. Si aplicamos el plasma rico en plaquetas, la cicatrización va a ser mucho mejor, mucho más rápida y se van a prevenir las posibles complicaciones. El plasma rico en plaquetas finalmente va a actuar mediante los mediadores de reparación que tenemos todos en nuestra sangre. Es decir, nosotros envejecemos todos los días, pero todos los días nos reparamos y esos factores los tenemos todos en nuestra sangre. ¿Qué hacemos nosotros? Los centrifugamos y los concentramos en una muestra muy pequeña. Esa muestra es la que inyectamos allí donde el tejido lo necesita. Y entonces, ¿qué hace el plasma? Pues regenera el tejido. Le quita el envejecimiento que está teniendo, devolviéndole las características y la vascularidad, regenerándolo desde adentro y con nuestros propios mediadores.